Cierro las puertas Solo quedamos tú y yo Tú me preguntas ¿Por qué todo esto sucedió? Y es que tú no estabas ahí No estabas en medio de los dos Tú no ocupaste el lugar Que merecías en este hogar Señor Nunca tomamos algún tiempo Para hablar contigo en oración No La cuerda de tres hilos se rompió Si alguna vez esto nos unió Cierro las puertas Solo quedamos tú y yo Tú me preguntas ¿Por qué todo esto sucedió? Y ahora que todo se acabó Quisiera Quisiera pedirte que te quedes Aquí Señor Con nosotros Te pido que si hay algo que arreglar Lo hagas pronto tú y Dios Antes de que alguien haga equipaje Fueron tantas las palabras Que nos dijimos Fueron tantos los insultos Que ya ni de acuerdo De los momentos felices Y las puertas se abrieron Y tú entraste Te sentaste en medio de los dos Nos tomaste De la mano Y al oído Nos usurraste Perdónense A vencer Deseo otra oportunidad Deseo otra oportunidad Deseo otra oportunidad